Buenas noches, mi amor, me despido de ti Que en el sueño tú pienses que estás cerca de mí Buenas noches, mi amor, me despido de ti Que en el sueño tú pienses que estás cerca de mí Ya mañana en la cita te hablaré de mi amor Y asomado a tu mirar serás mi bien la vida mía Buenas noches, mi amor, me despido de ti Que al mirarnos mañana me quieras mucho más Ya mañana en la cita te hablaré de mi amor Y asomado a tu mirar serás mi bien la vida mía Buenas noches, mi amor, me despido de ti Que al mirarnos mañana me quieras mucho más Buenas noches, mi amor, me despido de ti Gracias por ver el video